Los candidatos presidenciales son muy pocos. La verdad, solo conozco uno y es el presidente. No sé, porque todavía no he visto una propaganda. Nada más conocí a uno que lo entrevistaron en Benevisión el domingo, en Leymundo, y los otros no. Actualmente creo que el presidente, que es el mismo, y Edmundo. En Belén, una parroquia del municipio Carlos Arbelo, ubicado en el estado Carabobo, los ciudadanos no saben quiénes son los nueve candidatos postulados ante el CNE para las próximas elecciones presidenciales. Normalmente las cosas de política y eso, se maneja todo por redes sociales o por periódicos. Y como no hay periódicos que lleguen hasta acá para uno leer sobre los candidatos, las personas que están allí y todo eso, no tengo conocimiento sobre quiénes son las personas que son candidatos y eso. La población, de más de 13.000 personas, puede pasar horas e incluso días sin conocer lo que sucede en el país. Dependemos de las antenas principales, tanto como la de DGIT, como de Movistar, porque no tenemos un acceso directo por CanTV y mayormente se nos dificulta tener internet. Tenemos el teléfono y entonces no podemos meter en Google y entonces uno se mantiene informado por el teléfono mientras hay luz, porque el momento en que se va la luz, estamos descomunicados totalmente. Tenemos días que pasamos casi todo el día sin luz, por lo menos desde anterior, fue todo el mediodía hasta las 6 de la tarde. Mayormente se le va hasta tres veces al día, por lo menos ayer se fue tres y cuatro veces. Una forma común de acceder a información es el boca a boca, ya que no todos los miembros de la comunidad pueden pagar una red de Wi-Fi privada o un plan con datos móviles. El método de comunicación más accesible que hay es la otra persona. Tú vienes, te sientas, empezamos a hablar. Aquí en este pueblo la mayoría de las personas nos conocemos. Si no es de trato, es de vista. Entonces siempre está eso de que me siento a hablar contigo y obtengo información, doy información y ya. La señal aquí es un poco costosa obtenerla. Y aparte por los problemas que sí con la luz, con problemas de cableado, de antenas, todo eso conlleva que no contemos con una señal fija como tal, sino que siempre está variando. Un equipo ahorita te vale de 250 a 300 dólares. La verdad es algo costoso para muchos más que estamos en un pueblo. Un desierto informativo, según el IPIS Venezuela, es una localidad que no es cubierta por medios de comunicación, donde sus habitantes no tienen noticias actualizadas de su propio entorno. En Venezuela, 7.025.427 personas viven en desiertos de noticias. Carlos Arbelo es el único de Carabobo. Para uno comunicarse, tendría que tener uno lo que antes usábamos, usábamos que comprábamos el periódico. Internet yo quedo ahí fuera de base. Esto es un deber de todo venezolano, ir a votar, ¿verdad? Pero yo estoy pensando, esperando a ver si voy o no voy a votar. Estoy bloqueado, estoy bloqueado porque no hay que decir si voy. Porque cuando tú conoces los candidatos, este candidato puede hacer que sea bueno y este puede hacer que sea bueno. El CNE, en su ficha técnica de resultados de las elecciones presidenciales del 2018, determinó que en Belén, de 10.612 electores, solo se registraron 6.381 votos válidos, con un 60.65% de participación. ¡Esto la información traje sea buena! ¡Esto la información! La información es unazo de nuestros,